Jorge, la prefectura en Abuela Argentina, presente en la casa de los papás de Loan. En principio los están citando a declarar. Esto está sucediendo en estos momentos. Ahí están firmando cada uno de los integrantes de la familia. Este es un hermano de Loan. Ya firmó el papá y firmó también la mamá, María y José. La prefectura llegó hace 10 minutos, se mantuvo una reunión aquí donde estamos viendo, debajo de la galería, del patio de la casa. Atención, la prefectura en estos momentos presente en la casa de Loan. No sabemos bien qué es lo que le vinieron a comunicar, pero se trataría en principio de una citación a declaración. Tendrían que declarar los padres de Loan. Ahí lo vemos a José nuevamente, que le hacen firmar diferentes documentaciones, distintas planillas. Ya es la segunda vez que se acerca a la mesa a firmar, reitero, distintos documentos por requerimiento de la prefectura naval argentina. Nunca había sucedido esto, Jorge, desde que comenzó, desde que estalló el caso Loan, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista judicial, que la prefectura naval argentina con su camioneta haya llegado. Bajaron tres efectivos y de pronto empezaron a hacerle firmar documentación, tanto a José como a María y a uno de los hermanos de Loan. Reiteramos esta información, está sucediendo ahora la prefectura dentro de la casa de Loan. Ahí lo vemos al papá José con la lapicera en la mano, firmando fotocopias, documentos. Alcanzo a ver a Roberto Méndez, el abogado de la familia, también. Y ahí también la vemos a María y a los hermanos de Loan. En principio se trataría de una citación. Deberían declarar de un momento a otro los papás de Loan. Por eso el aviso, la notificación de la prefectura naval argentina. En estos momentos, esto sucede en el patio principal de la casa de Loan, en la galería, donde pasan muchas horas José y María esperando por alguna novedad de su hijo, que hace 14 días que no hay novedades del paradero de Loan. Jorge. Adrián, acabas de hacer énfasis en algo que me llamó la atención a mí también, que es ver a la prefectura. Una, uno no la tenía, o por lo menos yo no la tenía registrada en estos días, vos aparentemente tampoco. ¿Tiene algo que ver con sospechas sobre gendarmería, sobre la policía? ¿Por qué esta prefectura? ¿O ya estaba y a mí me llama la atención nada más? No, me llama la atención, sí estamos viendo desde hace 48 horas la presencia de fuerzas federales en toda la zona de 9 de julio, a partir de que el caso pasó al fuero federal, de hecho los allanamientos que se están produciendo en estos momentos cerca del campo de María Victoria Caillava y de Pérez, lo está encabezando la policía federal, pero la prefectura no la había visto. Por eso, también yo coincido con vos, llama la atención que se haya acercado a hacerles firmar distinta documentación. Ahí vemos a la prefectura presente dentro de la casa de Loan, que probablemente se trate de una citación a declarar. Esto es lo que ha trascendido. Ahora vamos a ver si podemos tener la confirmación de uno de los hermanos de Loan, Mariano o José, que son los que conversan con nosotros. Hace 15 minutos, Jorge, entró a la prefectura, que yo no la había visto tampoco en los allanamientos de las últimas horas. Sí, te escucho. Está Leo acá, que le hice una seña, le pregunté también, interrogándole un poco por esto, Leo. Sí, a ver, la justicia federal tiene semiprueba, o semiplena prueba, de que la policía de 9 de julio fue partícipe de todas las maniobras, y así lo hicieron los fiscales acusando al comisario Maciel. Por eso, la justicia federal no quiere moverse con la policía de corrientes, quiere trabajar con fuerzas federales, con las fuerzas a disposición. Y por eso le han ordenado, primero, a la policía federal que investigue de vuelta todas y cada una de las hipótesis que se dieron en este marco, que no se queden solo con la versión de trata. Y además, insistieron en que el resto de las fuerzas federales vayan manejando la investigación. Que no pase ni por la policía de 9 de julio, ni por los bomberos de la zona, ni por ninguna de las personas que podrían haber estado participando en esos primeros rastrillajes, donde cree la justicia federal, hicieron los gritos de un lado, rastrillaron de un lado, y todo estaba pasando del otro en la misma zona. Perfecto. O sea, es parte de esa desconfianza. ¿Hay algún dato más de por qué fueron a pedirle la declaración? Acaba de ingresar José, otro de los hermanos, con más abogados, por lo que alcanzo a ver, son integrantes del equipo de abogados de la familia de Loan, de la mamá, sobre todo, también de José. José, en estos momentos, en la galería, en el patio principal de la casa de Loan, la prefectura presente, bajaron de la camioneta, ingresaron. María y José se encontraban justamente en el domicilio, porque hay algunas tardes donde José vuelve al campo de Catalina. De hecho, ayer pasó, que se ausentó durante dos horas, pero después volvió. Pero justo la prefectura los encuentra a los dos, a José y a María, donde recién lo vimos, Jorge, en vivo y en directo, cómo los hacían firmar diferentes fotocopias, documentación. Y a uno de los hermanos también, que no es el que, justamente el que habla con nosotros habitualmente, lo hicieron firmar esta documentación. En principio, sería una citación a declarar a los papás, que esto me imagino que será en Joya, donde ya viajaron el domingo al mediodía. José y María fueron a Joya a sacarse sangre para cotejar pruebas de ADN. Ahí vemos también a los integrantes de la policía de Corrientes, porque hay... ¿Qué novedades, José? José, ¿qué novedades? Contanos. Contanos, ¿qué pasó? ¿Qué nos pueden contar? José, ¿por qué la presencia de la prefectura? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué están acá? Bueno, hay otro miembro de la prefectura. A ver, doctor, ¿qué pasó? No, al principio de la investigación. Pero bueno, estamos en eso. Van a declarar todos. Doctor, ¿por qué la presencia de la prefectura? No, es una fuerza que pidió colaboración la señora juez. ¿Lo citaron a declarar a los padres de Lohan? A todo el grupo. ¿Todo el grupo? ¿Cuánto va a hacer esto? Ahora. ¿Ahora? A todos. ¿Y por qué, doctor? Ah, se lo leo. Si me dan permiso, porque tienen que irse. Le están esperando en el juzgado, ¿sí? ¿En el juzgado de Goya? Sí. ¿Van a Goya entonces en este momento? ¿Van a los padres a Goya? Van todos a Goya, sí. ¿Los hermanos también? Todos. Ahí está, Jorge, lo que estábamos adelantado. Toda la familia será trasladada, creemos, en un móvil de la prefectura. Los trasladan directamente a Goya. Ahí abrieron el portón de la casa. Integrantes de la prefectura, pero también de la policía de Corrientes. Ahora, llama la atención mientras están... Doctor, vamos a esperar que... Vamos a esperar todo. Vamos y nos... Doctor. Espera, despacio salen. Permiso. Cuidado con él. Ahí está. ¿Qué nos puede contar de esta diligencia, doctor? ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, no, la primera medida es una diligencia donde el juzgado con justo criterio decidió llevarla a toda la familia para que presten declaración testimonial, como corresponde. ¿Todos son quiénes? Todos los que están viendo ustedes ahora. ¿Los hermanos y padres? Estamos viendo... En este grupo no está la abuela, así que me refiero... ¿La abuelina también va a declarar? Toda la familia concurren al juzgado a lo que pedimos esta mañana y además la asistencia psicológica que es fundamental para la madre. Pero, perdón, ¿esto estaba previsto que los trasladen a Goya a declarar a todo el grupo familiar? Estaba previsto, fue un hecho previsto. ¿Ya no le habían tomado declaración testimonial a todos? No, pero bueno, ahora la justicia provincial, estamos hablando de una nueva investigación y lo de hoy va a ser una declaración testimonial, no las denominadas entrevistas que ustedes han recibido. ¿La abuelina también va a declarar? Hay diligencias procesales, te hablo por lo que estamos viendo ahora. Dejame que me pida sobre eso únicamente porque la verdad es secreto de su Mario y es difícil expresarse. Doctor, ¿cuál fue la reacción de José de María frente a la llegada de Prefectura? Lo estábamos esperando, justamente, era un hecho previsto, así que estábamos todos de acuerdo con esto y nosotros... Bueno, ahí está entonces, mirá, Jorge, la imagen del camión, de la camioneta, perdón, de la Prefectura, ya estacionada en el jardín de la casa, donde ahí van a ingresar, bueno, César, Mariano, y los alcanzo a ver, también a José, que son los tres hermanos, José y María. Estaba previsto, dijo el abogado, declaración testimonial en Goya. Esto va a transcurrir, creemos, en una hora y media, que es el tiempo en lo que uno tarda en vehículo para llegar a Goya. Reiteramos, declaran los padres, Jorge de Loan, además de la Prefectura, que llegó hace 20 minutos, se van a trasladar también en autos particulares porque siguen ingresando autos al jardín de la casa. El 9 de julio, donde los padres estaban dentro de la casa y de pronto, bueno, el abogado les informó que iba a suceder esto. Creíamos que había sido todo sorpresivo, pero en principio, según el abogado que representa a la familia, esto debía hacerse la declaración testimonial. Ahí lo vemos a César, el primero que entra al auto, el segundo hermano al auto blanco, el que está, el vehículo que está delante de la camioneta de Prefectura. Ahí la vemos a otra oficial con una carpeta con la lapicera en la mano y el abogado que está organizando el viaje a Goya en estos momentos. Hay tres autos dentro del jardín, dos particulares, la camioneta de la Prefectura, también vemos con las luces encendidas del patrullero. El abogado previamente los hicieron firmar, reitero, distintas documentaciones donde le comunicaban la declaración testimonial a Goya, están los abogados y también los oficiales de consigna porque desde hace 48 horas, Jorge, ellos empezaron la familia, empezó a tener custodia de forma permanente cuando antes no tenían, durante 24 horas se tienen oficial de consigna. La familia, bueno, ya lo vemos a otro de los abogados que habló con nosotros, el primero que confirma la citación, la declaración testimonial de la familia que se está dando a esta hora y donde van a viajar todos, me imagino también los abogados de la familia y todo el grupo familiar, los hermanos que ya están adentro del auto blanco. Ahí lo vemos todavía a José al lado del abogado, ahí lo vemos, el de campera azul, el que más habla con los medios de comunicación, están organizando ya los primeros traslados, por lo menos desde este lugar es donde van a salir, donde van a viajar directamente. Ahí ingresa el hermano que se acerca a cerrar la puerta del vehículo que ya está listo para salir y ahora van a abrir el portón, bueno, atención, la primera parte del grupo familiar sale ahora de la casa de Loan, los dos hermanos, los tres hermanos, perdón, salen a bordo de este vehículo, la policía que intenta despejar el camino y ahí César, uno de los hermanos que también ha tenido contacto con nosotros, dos hermanos, dos hermanos acaban de salir y ahí vemos en la camioneta de la prefectura a otro de los hermanos salir y en este vehículo el papá y la mamá, José y María juntos en el asiento de atrás se despiden, se retiran de su casa de 9 de julio directamente a Goya donde le van a tomar declaración testimonial a la familia de Loan, Jorge. Perfecto, excelente.